Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es martes 29 de diciembre. Israel llegó este martes a las 500.000 dosis aplicadas de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech. La persona que recibió la vacuna número 500.000 fue el israelí Herzl Levi, de la ciudad de Jerusalén, quien estuvo acompañado por Benjamín Netanyahu y el ministro de Salud, Yuli Edelstein. En otro considerable aumento, el lunes se confirmaron 5.487 nuevos casos de coronavirus en Israel, la cifra más alta en lo que va del tercer rebrote epidémico en el país. Este martes se confirmaron al menos 3.404, suman 411.677 casos acumulados y 3.286 muertes. Mientras que los contagios activos son 39.467 y los pacientes graves son 623, de los que 200 están en condición crítica y 158 están intubados a ventilación mecánica. Luego de las críticas que se generaron, el gobierno israelí canceló la cuarentena obligatoria en hoteles especiales para los ciudadanos israelíes que regresen del extranjero, una medida que se aplicó desde el miércoles pasado. A partir de ahora, los viajeros deberán, de nuevo, aislarse en su domicilio particular. El alcalde de la ciudad de Tel Aviv, Ron Huldahí, anunció el establecimiento de un nuevo partido político que él liderará rumbo a las elecciones de 2021 y que llevará el nombre de Ja Israelín, cuya traducción al español es los israelíes. Huldahí lanzó críticas contra el gobierno de Netanyahu y afirmó que Israel necesita de un cambio. Uno de los primeros adeptos al nuevo partido es el ministro de justicia, Abiní Senkorn, quien hasta hoy fue una de las figuras más importantes de Cajol-Laban. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, anunció que continuará liderando el mermado partido Cajol-Laban para contender a las elecciones de marzo de 2021, disipando los rumores sobre su posible retiro de la política. Horas antes, la legisladora Michal Kotler-Bunsch comunicó que no formará parte de Cajol-Laban para las siguientes votaciones. Según el Canal 2 Israelí, el canciller de Israel y número 2 del partido Cajol-Laban, Gabi Ashkenazi, anunciaría el miércoles que dejará la política y no será parte de las elecciones de marzo de 2021. Grupos terroristas de Gaza, incluidos Hamas y la Yihad Islámica, sostuvieron un ejercicio militar a gran escala que implicó el disparo de cohetes hacia el mar y el sobrevuelo de drones, en lo que llamaron un mensaje para Israel. Israel, mediante su Ministerio de Asuntos Exteriores, ofreció ayuda a Croacia luego del sismo de 6.2 grados en la escala de Richter, que dejó al menos 7 muertos y varios heridos en el país europeo. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.